Volodymyr Zelensky condena la violencia política tras el aparente intento de asesinato de Donald Trump. El presidente ucraniano condenó en el día de hoy la violencia política tras el supuesto intento de asesinato del candidato presidencial republicano de los Estados Unidos, Donald Trump. Lo que dijo en su red social X es, la violencia política no tiene sitio en ninguna parte del mundo. Esto afirmaba Zelensky, también decía, es una buena cosa que el sospechoso del intento de asesinato fuera capturado rápidamente. Esto lo añadió sin mencionar el vínculo del individuo con Ucrania. El sospechoso fue identificado como una persona que apoya a Kiev frente a Rusia según varios medios. Trump fue objeto de un aparente intento de asesinato este domingo en Florida, esto lo informó la policía federal estadounidense. Si bien está sano y salvo, según la campaña del candidato presidencial republicano y las fuerzas de seguridad, el servicio secreto confirmó que uno o varios de sus agentes abrieron fuego contra un hombre armado situado cerca de los límites del campo de golf de Trump en West Palm Beach. Junto al lugar donde estaba, los agentes encontraron un fusil AK-47 con mira telescópica, dos mochilas y una cámara GoPro. El sospechoso escapó en un automóvil negro, pero un testigo ayudó a la policía a identificar el vehículo y las autoridades lograron detener al conductor.